qué tal amigos de rutas extremas cómo están bueno pues ya va empezando este segundo día de la ruta wingman guillazo 2022 llegamos muy tarde en el primer día de ruta una ruta bastante completa muy nutrida mucho lodo mucha agua muchos ríos pasos técnicos muy interesantes estuvo bastante bastante extrema pero pasable la verdad estuvo se revirtieron bastante los participantes y la ruta estuvo larga y estuvo muy bien la verdad muy divertida próximamente verán las imágenes ahí en todas las redes sociales rutas extremas de este wingman guillazo 2022 y ya está esto es el pre el que está inscrito aquí ya está el desayuno listo ya está todo esperarse salimos más o menos en una hora o media hora aproximadamente ahorita dependiendo del comité organizador como ellos decidan pero ya el que esté inscrito ya venga ya está todo preparado la comida está lista algunos participantes están empezando a llegar después de llegar a altas horas de la noche ya hasta que no sacaron a prácticamente todo mundo ya se vinieron justamente a descansar y ahorita en este pues bueno ya están preparándose todo para que justamente podamos vivir este segundo día de este wingman guillazo 2022 han llegado muy poquitas unidades porque pues llegamos todos muy tarde pero ahora sí que es el segundo día dicen que también no va a estar tan extremo de hecho muchas parejas vienen para este segundo día prácticamente las esposas de muchos de ellos van a rodar porque es más tranquilo el primer día fue más extremo hoy dicen que tampoco le tampoco tampoco va a estar tan sencillo va a estar muy interesante pero el día de ayer estuvo muy padre salieron tomas muy muy buenas tanto de los drones como de las cámaras y bueno ya están todos listos polaris para ser patrocinador oficial de este gran evento tenemos aquí a la guardia nacional también ya listos y preparados para dar esa cobertura se acaba de protección civil porque tenía que ser un detallito también tenemos la policía municipal y pues todos van llegando ahora sí que sport cycle center polaris de tabasco ya está preparado con su unidad de la barredora para que justamente puedan se puede estar lista para lo que se necesite en la ruta así que llevan refacciones llevan todo para que justamente los participantes con toda tranquilidad puedan estar bien previsto por parte de polaris aquí de tabasco compadre cómo estás muy buenos días por favor para que estés adentro del cuadro y que sabe al carro con quien tengo el gusto jesús león de polaris villermosa oye ayer la ruta digo yo sé que es parte importante que ustedes han apoyado pues tú muy buena la ruta la verdad es que bueno ya aguimanguillo se se conoce a nivel nacional por las rutas técnicas la sierra de tabasco con lodo con piedras y con lluvias siempre siempre que hemos estado este en estos eventos que llevábamos como para el cuarto año este la parte del trópico y de la selva hace sus su aparición no estuvo muy buena la verdad ahorita vi que varios clientes tuyos ya estaban oye a ver escucha esto escuche el otro como es a mira es esto esto estoy volando está dando toda atención al polaris claro bueno tratamos de darle el mejor servicio y volcarle un poquito de la experiencia de sports cycle center este ayer le decía despacio no iban contó y sacando llantas rompiendo flechas y pasándole el límite son fierros pero tienen límites y este y bueno pues para eso estamos para asesorarlos en lo que podamos en proveerlos de las refacciones como te platicaba en otra cápsula que hiciste ya la gente va agarrando experiencia ya saben hacer su mecánica de todas maneras nosotros tenemos mecánicos pero bueno el trabajo que hacen ellos porque lo tienen que hacer ahí arriba ruta donde no puede estar en todo el track que son 140 kilómetros es imposible pero están digo las verdades yo las vi en puntos estratégicos vi arrastrando carros y lo que se podía estudiar al pie del cañón claro no tengo que agradecer públicamente a las autoridades del municipio huimanguillo el presidente municipal y a todo su equipo de cabildo este por el apoyo a la realización de este evento además el club resort backs huimanguillo se la rifa porque yo puedo decirte que completé la vuelta completa y salía a las 11 de la noche y ellos ahí estaban y se despidieron de mano y me agradecieron haberme atrevido a hacer la vuelta eso es muy gratificante claro y de hecho no nada más tabasco esto es una ruta que toca dos estados la gente de chiapas allá no lo que fue protección civil de chiapas nos recibió pero con los brazos abiertos porque era un fuerte técnica que íbamos saliendo gente a caballo señores guardias para que vean lo que gente gente guardia este protección civil a caballo se metía por aquí por acá nos iban guiando también ayudando como parte de la gran así que organización que tienen claro no y debidamente este balizados me llamó mucho la atención estos jinetes con sus chalecos naranjas de protección civil ahí dando indicaciones y metiéndole las manos no no es te digo que es una un reflejo de la ganas que tiene esta región por salir adelante de atraer este tipo de turismo de aventura el gobierno del estado de tabasco está comprometido y chiapas también a través del presidente municipal de pichucalco si tocamos una pequeña parte no estamos en extenso pero lo tocamos y la verdad se la rifaron nos trataron muy bien que bueno que perfecto bueno compadre pues te dejo vamos a ver lo que ya ya vaya un poca gente todos apenas vienen para acá ya que esté el escrito aquí está el desayuno para que se vengan a almorzar ok gracias compadre platicamos hasta la próxima bueno pues es parte de lo que es el patrocinador oficial de este gran evento polaris prácticamente aquí en tabasco y aquí es ya están llegando muy poquitas unidades la verdad ahora sí que que les puedo decir ya mira que tenemos un buen amigo que sí quiero entrevistar porque ahora sí que y que le puedo decir ayer me la refe con él todo el día y hasta miren con caso hasta esas son las de lo que lo que pasa en la ruta del oficio del entretenimiento que nos damos con estos carritos no es que estuvo estuvo extrema pero muy divertida no es verdad bastante los pasos técnicos pocos pero los que pasamos realmente unos pasos bastante bastante divertidos complicados por la manera en que se volteaban los carros pero también de qué manera estos carros se vuelven a posicionar para seguir avanzando sin que se den vuelta y fíjate que yo creo que todos somos espectadores porque porque tenías que verle enfrente cómo se le iba rifando para que veas tú cómo le ibas a pasar también y que sufre siempre es el primero o sale victorioso y queda bien o así que queda más perfecto con quien tengo el gusto perfecto parte del comité organizador muchas felicidades gran piloto la verdad te la refieres ayer y pues por ahí se tortó a toda no así que no nos dilata gracias hasta luego bye bueno sos parte del comité organizador justamente en todo lo que es esta ruta y pues bueno ahora sí que ya vamos a hacer un pre para que puedan ver ya los guisados están listos ya la comida está preparada vamos para que les presuma por favor el gran deleite que vamos a comer o yo ya comí la verdad ya lo probé y que les puedo decir excelente los guisos que nos están presumiendo aquí la gente de wimanguillo qué tal cómo está con quién tengo el gusto bueno y miguel cabello gardusa a ver yo ya probé los huevitos en la barbacoa probé el camarón el chicharrón que veo que ya se acabó y ahora que hoy tengo hecho uno porque estaba buenísimo y qué más tenemos tenemos también lo que cocina con nopales la despeinada pollo en raja el ampliado de camarón lo que es el empanizado el hígado encebollado tenemos bastante surtido de taco bastante surtido y todo con tortilla de maíz y arroz así es el arroz y aquí es tradicional verdad y así aquí tradicional el arroz casi para todo exacto sí lo vi muy rico todo la verdad aunque vean ese huevo así simple tono pero tiene una salsita que híjole claro el vistecito sí exacto bueno con quien tengo el gusto con mario miguel la querida de los tres patitos y le invitamos muy rico la ubicamos por la tienda soriana perfecto la monterrey muchísimas gracias para practicamos bueno pues es el gran derecha que justamente el día de hoy está bien no sé quién es el que está inscrito ya está todo preparado es un pre para que puedan ver lo que está sucediendo ya las familias a faltan por entregar algunos kits todavía el que te aquí lo pueden entregar buenos días cómo están hola hola qué tal buenos días y pues bueno con eso nos despedimos rapidito nada más para que puedan ver lo que está sucediendo aquí ya está todo preparado la verdad vamos a guardar los equipos ya ahorita vamos a sacar el drone para este grabar lo que está sucediendo aquí este guimanguillazo 2022 nos encontramos en guimanguillo tabasco la verdad una gran ruta ayer fue bastante extrema pero pasable muy divertida en qué les puedo decir pasos técnicos muy interesantes mucho lodo este situaciones como siempre son fierros este flecha no no hubo de todos acá de llanta o sea vaya arreglamos los carros al 100 pero estuvo muy padre llegamos a altas horas de la noche para poder hacer la rota prácticamente completa mucha seguridad por parte de guimanguillo como dijeron por parte de tabasco y por parte de chapas como tocamos aquella zona a mí me impresionó bastante el hecho de que por ejemplo la fue la protección civil de chapas en caballo se metió le dijo los caritos por donde estuvieron al pendiente sino a lesionados algo lo que sea estuvieron al 100 un pequeño percance que los atendieron al 100 la verdad muchas felicidades a todo lo que es lo que es este lo que es la organización por parte de todas esas autoridades que tanto de chapas como de tabasco se la rifaron para sacar este elemento también la guarda nacional aquí está también por parte del gobierno estatal del federal perdón y pues bueno hoy está transmitiremos sin tenemos permite ahorita ya que salgamos aquí este de la segundo día de ruta va a ser más tranquila pero dicen que también va a estar muy interesante para este vídeo somos rutas extrema hasta la próxima ánimo